de los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19. De acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades, podrán ingresar aquí a Estados Unidos quienes se hayan puesto las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca, y las chinas Sinopharm y Sinovac. Ni la rusa Sputnik V, ni las cubanas Abdala o Soberana se van a aceptar.